Esto no es Sinaloa, pero yo me siento el chapo, ustedes son del cartel, si del cartel de los sapos Los míos por mí matan y yo por ellos mato, nos gusta hacer dinero tranquilo en el arrebato Y esto no es Sinaloa, pero yo me siento el chapo, ustedes son del cartel, si del cartel de los sapos Los míos por mí matan y yo por ellos mato, nos gusta hacer dinero tranquilo en el arrebato No me hablen de José, ustedes lo de ustedes tira el truco, no me hablen de problemas que de tu terror cabrón yo soy el cuco Las cortas están caras pero el puletazo te lo doy de gratis, si más me toco el co me transformo en John Gotti Y sienten la presión con los míos de misión, no toda acción, me rezo una reacción Que me mame el bicho todo el que subestimó, que hará su mujer ese sabe mis canciones Si quieren guerra mi nombre menciones, contando miles y quiero millones Independiente y digan lo que digan, me maman el bicho chorro de cabrones Ya saben que siempre que tiro yo les cambio el clima, tú no sirves como un coso mezclado con harina No prenden ni con diez pesos de gasolina, no tire pa' acá cabrón, no escupas pa' arriba Que, que, tú no metes mano, dicen que son finos y salieron gusanos Y se ponen pa' mi le voy a cortar todas las manos, el replay yo les tiro y la vaina son venano Cuántos y careta y brrr, salimos a cazar con toda la banda Dos tierras calientes se delizan y demostramos quién es el que manda En oro las acas, tengo dos rosas guardadas en laca Pronto en un belly fumando habano afuera de la Casa Blanca Listo como el chapo, meten las muñecas me meto parando Flo como narco, kilos musicales por la línea Pablo Parcero nos paramos, si mente por la frontera nos cruzamos Nunca nos cagamos, me toca ni venta ni azúcar se entramos Esto no es Sinaloa, pero yo me siento el chapo Ustedes son del cartel, sí, del cartel de los sapos Los míos por mí matan y yo por ellos mato Nos gusta hacer dinero, tranquilo en el arrebato Y esto no es Sinaloa, pero yo me siento el chapo Ustedes son del cartel, sí, del cartel de los sapos Los míos por mí matan y yo por ellos mato Nos gusta hacer dinero, tranquilo en el arrebato Yo acá soy de Morelia, pero yo me siento el chapo Te metes conmigo y por mi familia yo mato Te la saco y te espanto, no que tú eras malo Tú acá no eres nadie, yo aquí soy quien mando ¿Qué, qué, qué lo qué? Tú eres basura, aquí no eres cartel La bala que tira, aquí sos de papel Las armas que tiene son marca Mattel La calle es real y tú no sabes qué Ando con los míos, seguimos en el game Tú eres salvador y yo respeto a aquel Hago una llamada y tú no sabes de él Chura, toca la guitarra Baby, menea la chapa Hago un tunay como el chapo y me escapo pensando solamente en lana No somos too little La nina brinda como Fiji Short is so easy Nunca negocio con pijas Tengo goteo like chapo Como capi, vuelo alto Tengo goteo like chapo Como narco, no me rajo Tengo goteo like chapo Como capi, vuelo alto Tengo goteo like chapo Como narco, no me rajo Real G's, quiero rumar en el pink and wing Ninguno sapo, le damos kill Y con los vapos no quiero beef Ey, tengo vuelta pa' tío El que choteo se va sin abicio Evita en el lío Al que el medallo se saca prendido Pa' que sepan muchachos Esto no es Sinaloa, ma' nego, pero Aquí está Cuba en récord en films Estamos un buen to' al lado Presenta el chapo Y conmigo Young Skill Gucci Soho De maico MCCT Hay que mal el cambombo Es el primer punto Y la igua Tengo que ser tan poquitoso Tengo que ser tan poquitoso Grrr Tengo que ser tan poquitoso 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 Gracias.